Día y noche, honra y majestad, te daré Con alabanza, postrado a tu presencia, te daré En acción de gracias, mi corazón hoy te lo entregaré Y al mundo entero, tu nombre en alto, llevaré y declararé Porque tú eres bueno, grande en misericordia Porque tú eres bueno, eres poderoso y lleno de gloria Porque tú eres bueno, tus hijos hoy te adoran Tus hijos hoy te adoran Día y noche, honra y majestad, te daré Con alabanza, postrado a tu presencia, te daré En acción de gracias, mi corazón hoy te lo entregaré Y al mundo entero, tu nombre en alto, llevaré y declararé Porque tú eres bueno, grande en misericordia Porque tú eres bueno, eres poderoso y lleno de gloria Porque tú eres bueno, tus hijos hoy te adoran 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 Por que tú eres bueno, mi corazón hoy te adoran Grande en misericordia Porque tú eres bueno Eres poderoso y lleno de gloria Eres poderoso y lleno de gloria Eres poderoso y lleno de gloria Porque tú eres bueno Grande en misericordia Porque tú eres bueno Eres poderoso y lleno de gloria Porque tú eres bueno Tus hijos hoy te adoran Tus hijos hoy te adoran Tus hijos hoy te adoran